un saludo para los pregoneros tal vez su gira de despedida para buscar refugio y no regresar a México aunque él lo niegue vean nada más lo que está haciendo desde la sede de la representación de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza hoy tendremos un encuentro importante con partidos políticos de todos los continentes para hablar sobre la democracia en México y el mundo les mantengo al tanto, dice Alejandro Moreno Cárdenas sigue haciendo el ridículo a nivel internacional Alejandro Moreno Cárdenas escuchen, vamos a ver todos estos videitos aquí en el edificio de la representación de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza vamos a tener una extraordinaria reunión con las y los dirigentes de partidos políticos organizaciones sociales de todos los continentes del mundo será muy importante para seguir debatiendo los temas de la democracia respeto a los derechos humanos y los temas fundamentales como el cambio climático en la Agenda 2030 aquí estaremos trabajando fuerte y a darle para adelante por México vamos a seguir trabajando aquí en el edificio de la representación de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza vamos a tener una extraordinaria reunión con las y los dirigentes de partidos políticos organizaciones sociales de todos los continentes del mundo será muy importante para seguir debatiendo los temas de la democracia respeto a los derechos humanos y los temas fundamentales como el cambio climático en la Agenda 2030 aquí estaremos trabajando fuerte y a darle para adelante por México vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando dice Alejandro Moreno Cárdenas desde la sede de las Naciones Unidas mis estimados proneros en Ginebra, Suiza para hablar de democracia dice cínicamente Alejandro Moreno Cárdenas esta es la carta que presentó el día de hoy en la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos esto es lo que había dicho Alejandro Moreno Cárdenas haciendo el ridículo a nivel internacional como les comento vamos a exponer el ataque permanente de este gobierno que este gobierno ha emprendido en contra de todo aquel que se atreva a pensar diferente esta es la carta que presentó Alejandro Moreno Cárdenas y así empezó su show desde el extranjero escuchen quiero dejar a su consideración el caso de México pues ilustra los grandes retos y los grandes desafíos prioritarios que demanda la democracia global he señalado en diversos foros nacionales e internacionales que la democracia en México está en peligro ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra este gobierno ha buscado por todas las vías posibles la manera de debilitar a los partidos políticos de oposición y a las autoridades electas autónomas se ha alterado el equilibrio de poderes tenemos una injerencia permanente por parte del gobierno en el poder legislativo como en el poder judicial y si los medios de comunicación y la prensa lo señala responden con ataques y con su estrategia de seguridad fallida están solapando la violencia contra los periodistas más de 36 periodistas asesinados en México 13 en lo que va de este año es inadmisible que se pueda permitir eso en un país democrático tenemos un partido de estado el partido del presidente de México que está acabando con la pluralidad del debate se está persiguiendo a los opositores por la vía del laufer y lo peor del caso no se está generando ningún efecto positivo para la población las filas de la pobreza en México siguen creciendo y los sectores medios están perdiendo el poder adquisitivo tenemos un deterioro creciente en materia de seguridad que ha hecho de nuestro país uno de los más peligrosos del mundo permítame ofrecerles un panorama sobre la fractura del orden democrático que los partidos mexicanos enfrentamos en nuestro país principalmente impulsado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y el partido que representa Morena el presidente se ha dedicado en los últimos cuatro años a descomponer el debate público y atentar contra las instituciones atacando a todos los medios de comunicación la denostación hacia ellos incluso la persecución política propias a una persona a cualquier sector a los partidos políticos o a cualquiera que piense distinto por ello los ataques son a la academia a la comunidad científica a los partidos a los organismos autónomos incluyendo incluso a los organismos encargados de realizar las elecciones todos todos hemos sido blanco de acusaciones calumnias e incluso el asedio de las agencias de estado encargadas de la seguridad y procuración de justicia el terrorismo político que ejerce el estado mexicano es intolerable y no podemos permitir que sigan operando de manera impune en nuestro país por eso quiero pedirle a la familia de la internacional socialista todo su apoyo y todo su respaldo para que se pongan los ojos sobre México para que nos apoyen y nos respalden a fortalecer el respeto a los derechos humanos y por eso el día de hoy informo también aquí en esta organización mundial que hemos presentado una denuncia ante la alta comisionada de derechos humanos aquí en Ginebra la oficina de organizaciones de Naciones Unidas Michelle Bachelet para que pongan los ojos sobre México y acudiremos a todas las instancias internacionales para que estén muy pendientes de lo que pasa en nuestro país y desde aquí la denuncia para que se defienda se proteja a las y los periodistas del mundo pero sobre todo de México que somos un país con vocación democrática y hay que defender la democracia y las instituciones con carácter con valentía con gallardía porque lo peor que puede tener es que caigamos en la autocensura que no hablemos por temor o por miedo hay que levantar la voz hay que hablar con firmeza hay que hablar con carácter y hay que defender la democracia en todo el mundo pero desde aquí les decimos fuerte y claro los mexicanos no estamos solos y aquí contamos con la internacional socialista muchas gracias esto es lo que presentó mis estimados peruaneros muy temprano el día de hoy muy buenos días estoy estoy en el palais wilson para denunciar ante la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos la grave situación que vive en nuestro país los mexicanos no nos quedaremos de brazos cruzados ante la destrucción de la democracia dijo alejandro moreno cárdenas intenten no reírse muy buenos días llegando al palais wilson que es la oficina de la alta comisionada de naciones unidas en derechos humanos michelle bachelet venimos a denunciar al gobierno de méxico al gobierno de morena por la violación a los derechos humanos por intentar romper el régimen democrático y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarnos hay que hacer que se respete el estado de derecho de nuestro país muy buenos días llegando al palais wilson que es la oficina de la alta comisionada de naciones unidas en derechos humanos michelle bachelet venimos a denunciar al gobierno de méxico al gobierno de morena por la violación a los derechos humanos por intentar romper el régimen democrático y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarnos hay que hacer que se respete el estado de derecho de nuestro país denunciando a morena denunciando al presidente andrés manuel lópez obrador al gobierno federal alejandro moreno cárdenas así se presentó el día de hoy desde si desde las naciones unidas para los derechos humanos denunciando haciendo este show vean como lo reciben los mismos ciudadanos el mismo pueblo de méxico lo tunden con todo en las redes sociales que asco da este personaje fuera de la oposición a este tipo de mamarrachos le dicen cuídenle las manos a alejandro moreno cárdenas y las risas no faltaron a ver si te abren alejandro moreno cárdenas tremendas risas por parte de los de los mismos ciudadanos de los mismos mexicanos y hasta con musiquita en su video editado de alejandro moreno cárdenas el perseguido político fue a denunciar al gobierno federal no lo dejaron entrar dicen algunos también ya deberías de renunciar otra pregunta para cuando regresas sigues muy bien los consejos del canallín si de ricardo anaya le están tuniendo con todo en las redes sociales alejandro moreno cárdenas si vean nada más hasta el reforma como les habíamos comentado el día de ayer ya dejó solo a alito declaró alito cinco millones de pesos y eran ciento tres millones de pesos creí que éramos amigos a una pues yo creo que en orden a orden ya de claudio x gonzález y de toda esta oposición con todo en contra ahora de alejandro moreno cárdenas ya no lo quieren es un ridículo de ridículo no bajan alejandro moreno cárdenas que desde ayer está subiendo estos videos de su gira artística de su gira de la dios ayer estuvo vean nada más también lo ignoraron al hielo lo ignoró el presidente del gobierno de españa pedro sánchez castejón en esta gira internacional de trabajo lo saludé dijo alejandro moreno carnas pero vean nada más aquí solito queda evidenciado de qué manera ni pelaban a alito moreno en esta reunión vean nada más muy forzado muy forzado ahí el saludo mis estimados peroneros que tiene que hacer alejandro moreno cárdenas la verdad es que quedó en ridículo a nivel internacional también había dicho ni me van a asustar ni me voy a echar para atrás yo voy a defender la democracia mexicana porque creo en las instituciones en los derechos y las libertades primero muerto antes de que me callen a ver antes de callarme antes de quitarme de hacerme un lado dijo alejandro moreno cárdenas el día de ayer en entrevista con ciro gómez leiva por el bien del partido pues si le sigue lloviendo alejandro moreno cárdenas que está de gira internacional 15 ex gobernadores del pri piden la renuncia de alito moreno mientras él pasea en el extranjero esto no le va a gustar para nada alejandro moreno carnas siguen los problemas en el pri ahora este grupo de 15 ex gobernadores exigen la renuncia de alejandro moreno cárdenas por el bien del partido es tiempo de considerar una pronta renovación de la dirigencia actual de convocar una revisión a fondo de los documentos básicos de contar con una nueva narrativa de proyecto alterno de país aún es tiempo de reposicionarnos para participar con activos suficientes en alianza o coalición con otras fuerzas políticas en las búsquedas de triunfos electorales y en la defensa del proyecto de nación que deseamos expresar pues ahí también rogándoles a movimiento ciudadano y pues obviamente remover a alejandro moreno cárdenas y lo que siempre les hemos mencionado durante estos videos hasta que se dan cuenta ahora porque hasta ahora se dan cuenta de cómo es alejandro moreno carnas de todo lo que arrastra este este tremendo corruptazo ya de muchísimos años atrás ahora si se dan cuenta porque les perjudica porque les es perjudicial la imagen de alejandro moreno carnas ante todas estas polémicas en las que está envuelto el día de hoy ante todos estos audios presentados en su contra y todo lo que sigue saliendo a la luz vean nada más lamentamos la decisión de la dirigencia nacional de rechazar y diferir el diálogo que se había acordado previamente y expresamos nuestra solidaridad al grupo de exdirigentes del comité ejecutivo nacional que con la intención de aportar su experiencia y conocimiento para contribuir a enfrentar la grave situación por la que a través del partido han realizado planteamientos que no deben ignorarse dicen en esta carta quienes firmaron Jesús Aguilar Padilla exgobernador de Sinaloa José Reyes Baeza Fernando Baeza Patricio Martínez exgobernadores de Chihuahua Miguel Borges exmandatario también de Quintana Roo José Tantividad González Benjamín Clarión Reyes Retana exgobernadores de Nuevo León Samuel Ocaña León Armando López Nogales también exmandatarios de Sonora Rogelio Montemayor y Enrique Martínez y Martínez exmandatarios de Coahuila y así muchísimos más hasta Rigoberto Ochoa exgobernador de Nayarit Alejandro Tello Cristena exgobernador de Zacatecas le sigue lloviendo Alejandro Moreno Cárdenas que ya tiene hasta de la Fiscalía General de República ya investiga alito por posibles desvíos de fondos federales y tráfico de influencias para retrasar todas estas denuncias que en estos momentos se está llevando a cabo por ejemplo por parte del gobierno de Laida Sanzores San Román a través de la Fiscalía Estatal se trata pero decían que era un circo todo esto pero bueno solitos solitos caen se trata de una nueva indagatoria federal iniciada este mismo año en la que también se le investiga por diversos delitos entre ellos posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita peculado y defraudación fiscal con todo le sigue lloviendo Alejandro Moreno Cárdenas que también está una polémica tremenda con las mujeres de su partido con las propias priistas diputadas por ejemplo eso fue lo que denunció Laida Sanzores San Román y le está lloviendo con todo el PRI el que dice que es aliado permanente de las mujeres de Alejandro Moreno Cárdenas ahora vemos de qué manera con toda esta situación la fiscalía de Campeche encuentra fotos ya sabemos de las diputadas actuales del PRI en el teléfono de Alejandro Moreno Cárdenas por increíble que parezca con toda esta situación que se busca erradicar con todo este tema de los feminicidios del acoso y demás mis estimados pregóneros y ahora en este caso con sus propias compañeras de partido tremendo tremendo problema en el que está metido Alejandro Moreno Cárdenas tiene el PAC así lo están nombrando en redes sociales de varias diputadas así lo dijo la gobernadora Laida Sanzores San Román en este martes que presentó todo esto de Alejandro Moreno Cárdenas escuchen ni lo quiero decir pero es que él como embauca y eso es muy cautivador pero yo creo que una les paga la renta en fin pero cuidado diputadas porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que unas hasta desnudas entonces pues se las mandan a Lito y a Lito con eso las tiene y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos no pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos así que pues es nada más una advertencia nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz pero yo creo que si hay que tener mucho cuidado si hay que tener mucho cuidado así lo dijo la gobernadora Laida Sanzores San Román el martes el martes del jaguar que presentó toda esta información de Alejandro Moreno Cárdenas así es como él las embauca muy cautivador y todo y tengan muchísimo cuidado así lo había denunciado Laida Sanzores San Román gobernadora de Campeche Paloma Sánchez por ejemplo esta diputada también muy controversial muy polémica que como ha salido burlarse de los militantes de Morena de los que apoyan el movimiento de la cuarta transformación pues apoyan con todo Alejandro Moreno Cárdenas hasta firman este tipo de comunicados vean nada más Movimiento PRI estamos firmes y reiteramos nuestro apoyo total al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas no permitiremos intimidaciones del gobierno de Morena no podrán dividirnos dijo Paloma Sánchez compartiendo este escrito a los medios de comunicación y a la opinión pública firmándole ahí Paloma Sánchez y todos estos diputados y diputadas del PRI pues ahí lo tiene mis estimados pregóneros hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento así la carta que presentó en esta gira artística denunciando al gobierno autoritario al gobierno a la dictadura del presidente Andrés Manuel López Obrador en México Alejandro Moreno Cárdenas directo para Michelle Bachelet si la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vea nada más va por México frenó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscaba nacionalizar la industria eléctrica y por haberlo los mismos argumentos que sale a decir en entrevistas que ha dicho durante varios meses que por eso iniciaron una persecución en su contra pero bueno hasta aquí esta videoinformación mis estimados pregoneros nos vemos en un siguiente video recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla ¡Gracias! ¡Gracias!